Inventar 18BE10208 corresponde a un vehículo Sonic modelo 2016 color blanco Presenta daño en la parte frontal y en la parte baja Posible daño en la suspensión delantera, rinde aluminio tallado igual que su llanta La fascia rota, cuenta con su parrilla y su emblema tallado Un refuerzo de fascia doblado, su cofre dañado del filo, se encuentra doblado Marco radiador doblado en la parte superior Sus faros no se alcanzan a ver con daño El motor aparentemente completo, cuenta con batería Computadora, su caja de fusibles Cuenta con unas balastras en los faros No cuenta con una cita de motor El faro izquierdo si se encuentra roto en la parte interna Subradiador y condensador dañados de la parte baja El carter de motor presenta fuga de aceite Posiblemente dañado Su parabrisas no presenta daño La salpicadera bollada Un rin delantero tallado igual que su llanta La llanta también desgastada Varios rayones en las puertas El espejo completo Pasamos al interior Vestidoras de tela Vehículo estándar Cuenta con estéreo original El interior sucio Pasamos al interior En la parte trasera En la cajuela Alcanzamos a ver solamente unas señales de carretera Y varios cables sueltos La moldura del estribo tallada El rin trasero también tallado igual que la llanta Varios rayones en la fascia Las llantas del lado derecho Un 40% de vida El espejo Su salpicadera presenta pequeñas abulladuras También descuadrada Seguimos